bienvenidos a correnos tu canal de colecciones recuerdos y nostalgia desde hace ratito fui a al oxxo y me encontré esta promoción que la verdad había pasado desapercibida no la no la había visto entonces de chocis este es chocis chocobase aquí dice te lleva a un viaje con chispa entonces aquí viene galleta con chispa sabor a chocolate aquí dice uno al encontrar sticker podrás registrar tus códigos en chocis puntocom.mx para participar por una aventura increíble es lo que viene en el empaque de este lado dice podrás encontrar uno de los 12 stickers coleccionables atrae stickers coleccionables son 12 diferentes podrás participar para ganar increíbles premios aquí viene una bocina aquí viene la mochila y pues este cuadrito que no se alcanza a ver qué que es pero pues son diferentes premios vamos a ver de qué se trata qué tal están los stickers esta es la galleta chocis chispas de chocolate y tiene una basecita de chocolate vamos a ponerla aquí en el plato para ver de qué se trata el sticker aquí ya se ve aquí viene el sticker vamos a ver son son diseños muy psicodélicos aquí dice puerto vallarta entonces supongo que van a ser 12 destinos diferentes y van a sacar sus 12 stickers diferentes vamos a ver qué dice podrás registrar el código de este cupón para jugar y acumular puntos este es el código pues esta es la promoción que está está sacando actualmente chocis la verdad que estaba había pasado desapercibida yo no lo había visto hasta hoy pero les haya gustado el vídeo si fue así los invito a que pongan pulgar arriba y se suscriban a mi canal gracias por ver el vídeo y